¿Cuáles son los principales problemas de salud por resolver en su país? El conjunto que se está tratando con el gobierno para mejorar la situación salarial de estos médicos que están trabajando en estas áreas para que pueda haber mayor cobertura en esos pacientes que lo necesitan. Sabemos que la mayoría de los pacientes están siendo atendidos en las áreas de la capital, en las principales ciudades, sobre todo por los médicos que la gran mayoría se quedan en estas ciudades por la ventaja económica y la ventaja de la atención a sus pacientes. Así que estamos tratando de buscar la manera de que el gobierno, junto con las sociedades, no solamente de oftalmología, sino las demás sociedades médicas, puedan mejorar esa calidad de atención tanto al médico como a las clínicas en áreas alejadas para la mejor atención de estos pacientes. ¿Qué está haciendo la sociedad oftalmológica y el gobierno para elevar el nivel de la atención de oftalmología en su país? Sí, bueno, en relación a la estandarización de la educación médica, creo que a nivel de los propios médicos estaría bien tratar de regularizar el sistema de formación de estos médicos, tanto oftalmólogos como de otras especialidades. Actualmente la Academia Americana de Oftalmología está trabajando con la sociedad europea para tener un solo programa educativo para sus residentes o médicos en entrenamiento. Y creo que América Latina debería incluirse en ese dúo, tanto en inglés como en español, para que los médicos tengan una formación estándar en todos y no estar educándose independientemente cada uno por su cuenta. Así mismo aprovechar la tecnología y la parte de la informática, internet, los tablets, para mejorar la educación de los médicos y tener más facilidad y acceso a la educación médica continua. Gracias.